El muro de Adriano, nuestra última defensa contra los bárbaros pictos. Es un muro interesante. ¡Suscríbete al canal! Terminaremos la visita en Winchester, el corazón de Wessex. ¿Dónde... dónde está el rey Alfred? ¡Esos pictos sin honor han secuestrado al rey! ¡Debemos buscarlos al norte del muro de Adriano! ¿Dónde estáis, mi rey? Seguro que estará en algún lugar. ¡Oh! ¡No te vayas, mi rey! ¡Yo os salvaré! ¡Pobrecillo está zumbado, eh! ¡No te vayas! ¡Mi rey! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no habláis? Por Gela, ¿quién eres? ¿Qué haces hulgando entre mis cosas? Por Thor, lo has encontrado. ¿Por qué se lo has traído? Ahora estará furioso. ¡Traidor! ¡El rey no me habla! ¡Le has cortado la lengua! ¡No tiene lengua! ¡Por qué se la has cortado! Tú eres su hijo. No alimentes esta fantasía. Su sesera está marchita y es como la ve un crío. Lo traje para aliviar su locura, pero empeoró aún más. Intento razonar o seguirle el juego, pero solamente oye lo que quiere oír. ¿Con que solamente oye lo que quiere, no? Tengo una idea, si me permites que te ayude. Anciano, el rey está agotado tras este calvario. Lo oigo hablar en voz baja. Te está alabando. ¿Quiere dar las gracias? ¡Hissin! Quiere dar las gracias a Hissin por su lealtad a la corona. ¿Qué más dice? Los Pictos se estremecieron al saber de tu llegada y jurarán lealtad a la corona si les perdonas la vida. ¿De veras? Y aceptan pagar un tributo diario de alimentos y otros productos a cambio de poder desplazarse por tus tierras. Oh, es un buen acuerdo y una magnífica noticia. Gracias. Puedes confiar al rey a mi cuidado. Solo lograrás acrecentar su delirio. Al menos sabrás que come a diario. Y tal vez algún día esa niebla termine disipándose. Perdona mi mala voluntad. Sabía que sería un final difícil, pero a veces la carga es demasiado pesada. Hay coraje y honor en lo que haces, y los dioses lo saben. Te deseo buena suerte. Parece que Inglaterra está unida. Los Pictos son buenos súbditos. El rey Alfred lo celebra. Estamos en paz. Por ahora. Es que es un montón de treya, tío, pero bueno. Vamos a seguir haciendo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale. No, 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 no. Bienvenido sea. Yo prefiero mil veces más esto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vamos a ver el último misterio de esta zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¿Quién toca los tambores de guerra? ¡Anda! ¡Una vikinga curtida en la batalla! ¡Lo que necesitamos! ¿Y para qué necesitáis a esta vikinga curtida en la batalla? Un día, seremos los mejores guerreros bajo nuestro estandarte. ¡Los escaldos cantarán sobre la jauría! Pero antes, debemos practicar el saqueo. ¿Vais a saquear? Pues saquearemos. Vosotros tres mastines y yo a la cabeza. ¡Adelante! ¡Jauría! ¡Jauría! Corrían los cuatro guerreros como cuatro patas de un solo cuerpo. ¡Echad las cuatro para matar y destruir! Llegaron a la aldea con antorchas, hachas y espadas preparadas para la carnicería. ¡Guerra! 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 ¡Gran martillo! ¡Sediento de sangre y compás! ¡Guerra! ¡Sediento de sangre y cuerpos por igual! ¡Oh! ¡Guerra! 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 ¡Una carnicería en llamas! ¡Arrodíllate ante el líder del saqueo! ¡Gran mastín! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Un saqueo fructífero! Con tu ayuda Masacramos al clan del cuervo Para siempre ¿El clan del cuervo dices? Si, como en las historias Del Jarl Kjotbe De mayor Sigue como el Y el clan del cuervo Los jóvenes saqueadores De Kjotbe Mastines nos veremos en el campo de batalla Ah Ah Vaya 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 ¡Vamos! No deberían verme en esta zona. Vale, a ver... ¡Vamos! ¡Vamos primero a por la misión! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi caballo hizo la mayor parte Solo así puedo enviar mis posesiones Al otro mundo Mis hijos se niegan a enterrarlas conmigo Dicen que no las quieren Pero sé que lo venderán todo En cuanto mi luz se extinga ¿Me prestarías tu fuerza? Tira mis posesiones por el acantilazo Y cuanto más lejos las lances Más fácil será que lleguen al otro mundo ¿Seguro que funciona así? Tú hazlo ¿Por qué está todo en cajas de paja? No quería que se rompiera nada